Estaba tirado en el piso, lo habían golpeado muchísimo para sacarle celular, el celular a él y a otra persona que estaba, creo, de visita en la casa. Eso es lo que sé y bueno, traté de llamar enseguida cuando sentí los gritos de él que me llamaba, llamé a la policía porque realmente hasta que no salí no sabía bien lo que había pasado. Pero calculo que habrán sido ocho y media, algo así, ocho y media, no hay menos cuarto. Ella se retiraba porque él no iba a casa y iba para su casa. Él estaba saliendo para subirse al auto, eso es lo que tengo entendido. Bien, y dos personas se aproximaron. Vieron dos personas, dicen que de la nada, lo que ellos no tienen bien preciso, si alguien les estaba haciendo el aguante, como quien dice, pero algo de eso creo que pasó. Enseguida vino la policía. ¿Fueron dos personas entonces afectadas? Dos personas, sí. Le sacaron el celular a dos de las personas, pero a uno lo golpearon muchísimo. Bien, una situación muy violenta. Sí, sí, sí. Creo que por nada. ¿Cómo está la situación en el barrio? Horrible. No se puede salir. Horrible. Te aclaro que pasa permanentemente, la policía pasa permanentemente, no es que estamos abandonados ni nada por el estilo, pero no, 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 no se puede vivir. Uno vive alterado porque hasta tenemos miedo hasta para sacar la bolsa de basura. Ya no queremos ni barrer la vereda porque es todo el tiempo, es todo el tiempo que uno vive mal.